¿Qué se aplica en buses, metro y ferrocarriles? Se aplica tanto en buses como en metro, como en ferrocarriles, en Santiago y en coordinación con nuestro Ceremis en regiones, medidas de aseo especiales. Los buses en general se limpian al final del recorrido, una vez al día, quedan listos para el día siguiente, pero ahora se están aplicando medidas de sanitización, por ejemplo, en los elementos de sujeción, en las barras, en botoneras, en torniquetes en el metro, en la superficie, en la boletería, en todos aquellos lugares donde uno podría captar el virus solamente por un contacto. ¡Suscríbete al canal!